Hola, buenas tardes desde SerenityMarkets.com, sesión de fuertes subidas la que hemos tenido hoy tanto en Europa como en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos. Europa se ha visto bastante más frenada por el temor al virus y al constante incremento de casos con muchas restricciones en muchos países europeos. Además en Europa se ha dado un dato de PMI de servicios, con que no ha quedado mal, ha mostrado una España descolgada con un dato horrible y que muestra que tenemos problemas bastante serios. En Estados Unidos bastante mejor aprovechándose del hecho de que la evolución en la enfermedad de Trump del virus parece que no es demasiado grave, aunque tampoco leve, pero el mercado ya se lo toma este tema con tranquilidad. Y en segundo lugar por las constantes declaraciones de republicanos y demócratas en el sentido de que parece que pueden estar relativamente cerca de un acuerdo sobre el plan de ayuda y este es un tema absolutamente vital. Además en Estados Unidos se ha dado un dato de PMI de servicios, de ISM de servicios también, pues claramente por encima de lo esperado y muestran que a todas luces Estados Unidos le va mejor que a Europa en la recuperación del virus, entre otras cosas porque ellos han puesto encima de la mesa muchísimas más ayudas y más que van a poner de lo que estamos poniendo en Europa. Desde el punto de vista técnico, atención, el SP500 está justo encima de la resistencia que le forma la media de 200 en el gráfico de 4 horas por encima de estos niveles con claridad, tiene mucho potencial alcista.